Al menos 360 personas se encuentran en cuarentena en medio de la emergencia por coronavirus. Todos han aceptado estar 30 días bajo vigilancia sanitaria. Los lugares donde estas personas están no se han querido revelar de forma oficial, pero ha trascendido que se encontrarían en Jiquilisco, Usulután. Actualmente cuarentena está rondando cerca de los 360 compatriotas y personas que están bajo cuarentena al momento. Las áreas, ustedes han visto en redes sociales varias de las localizaciones, sin embargo continuamos con muchas áreas, diría la cantidad necesaria de áreas en base a la evolución en este momento. ¿Por qué es importante manejar estas áreas con cierta reserva? Porque no queremos invadir la privacidad. Algunas personas todavía permanecen en las fronteras, a la espera que se habilite un lugar para pasar la cuarentena en San Salvador, porque no quieren trasladarse hasta el oriente del país. Los servicios básicos se están tomando, se están distribuyendo kit, tenemos ahora ya 24 horas cerca, vamos por 24 horas de haber implementado esta cuarentena y no hay otra opción, es bien clara la indicación, toda persona que ingrese salvadoreño o diplomático debe decidir la cuarentena según el protocolo establecido. Más personas siguen llegando a Jiquilisco en medio de una alerta roja por el avance del coronavirus en la región y los cierres de fronteras continúan vigentes. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.